Por eso me gusta más, esta fecha de verdad, mamá, y por eso me gusta más, el fecha enterrada en un estante, el vestido sin suya, el destino, el destino, el destino, el destino, el destino. Están destruyendo, con un mal que define, y unos animados, y un mal que define, de lo que siempre vive, de lo que siempre vive. Están destruyendo, con un mal que define, y unos animados, y un mal que define, y un mal que define, y unos animados, y un mal que define, y unos animados, y un mal que define, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos. Demasiado alto ¡Para verlos muertos! ¡Quinto! ¡Quinto! ¡Suscríbete al canal! ¡Los rusos invaden Ucrania con sus tanques y sus tropas! ¡Se ríen de la bomba de neutrones! ¡Se ríen del apoyo de la OTAN! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!